Luego de una noche llena de emociones y la salida de Alfredo como el último eliminado de la competencia y quien ocupa el quinto lugar se conocieron los cuatro finalistas de la primera temporada de la Casa de los Famosos Colombia, Julián Trujillo, Karen Sevillano, Miguel Melfi y Sebastián González. Tras convivir 127 días en los que vivieron discusiones, amoríos, diferencias, polémicas, risas, nostalgias, lágrimas y mil emociones, la Casa de los Famosos Colombia, una producción del canal RCDB, llega a su fin, pues en menos de 24 horas se conocerá quién será el famoso que se lleva esos 400 millones de pesos. Los cuatro finalistas no solo se vestirán de gala para la gran final de la Casa de los Famosos Colombia, sino de sueños cumplidos y por cumplir emociones, aprendizajes, amigos, maestros y momentos importantes que hayan logrado dentro de la competencia. Mencionado anteriormente, menos de 24 horas se conocerá el ganador de la primera temporada de la Casa de los Famosos Colombia y todo nuestro país, Panamá y Latinoamérica, podrán agendarse para que junto a sus familias y con palomitas y una bebida disfruten desde sus casas el capítulo 128 y último de El Reality. El domingo 11 de febrero, 22 participantes ingresaron una de la Casa de los Famosos Colombia y cada domingo cada uno fue eliminado, quedando finalmente los cuatro integrantes, que gracias a los votos de los televidentes de Panamá, Colombia y Latinoamérica, solo uno podrá ser el ganador de 400 millones de pesos.